Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, los monitos quieren jugar, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, el pingüino quiere jugar, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, el oso quiere jugar, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, todos queremos jugar, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, ven y juega, ven a disfrutar el día, todos juntos compartimos chapoteando sin parar. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, todos juntos compartimos chapoteando sin parar. El celeste, ese es mi color, por eso me gusta todo lo celeste, haciendo deportes, yo soy el mejor. Blancas, blancas, son todas las nubes, blancos, blancos, mis burlitos son. Por eso me gusta todo lo que es blanco, copitos de nieve con los que juego yo. Rosa, rosa como la mariposa, rosa, rosa posada en una flor. Por eso me gusta todo lo que es rosa, rosa suavecito como mi color. Amarillo es el color del pato, amarillo como el girasol. Por eso me gusta todo lo amarillo, estrella que brilla en mi corazón. Rojo, rojo como las manzanas, rojas, dulces y redondas son. Por eso me gusta todo lo que es rojo, como la camisa que siempre uso yo. Muy buenos días, a levantarse, a abrir los ojitos, ya salió el sol. A salir de la cama, a sacarse pijama, a lavarse la cara. Así con mis amigos puedo ir a jugar, así puedo ir a jugar. Mami me despierta y me da besitos. Yo cierro los ojos y me vuelvo a dormir. A salir de la cama, a sacarse pijama, a lavarse la cara, a ponerse la ropa. Así con mis amigos puedo ir a jugar, así puedo ir a jugar. Mami se me da cuenta, no lo puedo creer. Tiene una sorpresa, ya la van a ver. A salir de la cama, a sacarse pijama, a lavarse la cara, a ponerse la ropa, a lavarse los dientes. Así con mis amigos puedo ir a jugar, así puedo ir a jugar. Trae el desayuno, me levanto enseguida. Ya estoy muy despierto y llena la pancita. A salir de la cama, a sacarse el pijama, a lavarse la cara, a ponerse la ropa, a lavarse los dientes. Por fin estoy listo. Así con mis amigos puedo ir a jugar, así puedo ir a jugar. Las ruedas del autobús giran sin parar. La bocina del autobús suena pipi, suena pipi, suena pipi, suena pipi, suena pipi, pipi. La bocina del autobús suena pipi, por toda la ciudad. Las luces del autobús se encienden y se apagan, se encienden y se apagan, se encienden y se apagan. Las luces del autobús se encienden y se apagan, por toda la ciudad. Las señales de la ciudad hacen bling, 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 bl Las ruedas del autobús giran sin parar por toda la ciudad. Cinco monitos saltaban en la cama. Uno cayó al piso y su cabeza se golpeó. Jamás llamó al doctor y el doctor aconsejó. ¡No más monos arriba de la cama! Cuatro monitos saltaban en la cama. Uno cayó al piso y su cabeza se golpeó. Jamás llamó al doctor y el doctor aconsejó. ¡No más monos arriba de la cama! Tres monitos saltaban en la cama. Uno cayó al piso y su cabeza se golpeó. Jamás llamó al doctor y el doctor aconsejó. ¡No más monos arriba de la cama! Tres monitos saltaban en la cama. Uno cayó al piso y su cabeza se golpeó. Jamás llamó al doctor y el doctor aconsejó. ¡No más monos arriba de la cama! Jojojojojojojojojojojo. Un monito saltaba en la cama. Un monito saltaba en la cama. Un monito saltaba en la cama cayó al piso y su cabeza se golpeó. Jamás llamó al doctor y el doctor aconsejó. ¡No más monos arriba de la cama! la mano derecha aquí la mano derecha ya la mano derecha aquí sacudiéndola muy bien bailando el hokey pokey una vuelta tu darás y así lo sabrás bailar la mano izquierda aquí la mano izquierda allá la mano izquierda aquí sacudiéndola muy bien bailando el hokey pokey una vuelta tu darás y así lo sabrás bailar el pie derecho aquí el pie derecho allá el pie derecho aquí sacudiéndolo muy bien bailando el hokey pokey una vuelta tu darás y así lo sabrás bailar el pie izquierdo aquí el pie izquierdo allá el pie izquierdo aquí sacudiéndolo muy bien sacudiéndolo muy bien bailando el hokey pokey una vuelta tu darás y así lo sabrás bailar todo el pie derecho aquí todo el cuerpo aquí todo el cuerpo aquí sacudiéndolo muy bien bailando el hokey pokey una vuelta tu darás y así lo sabrás bailar muy bien y así lo sabrás bailar y así lo sabrás bailar y así lo sabrás bailar cuando el hombre o女ablo El pequeño pidió que rueden, que rueden, luego todos rodaron y uno se cayó. Nueve. Había nueve en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, luego todos rodaron y uno se cayó. Ocho. Había ocho en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, luego todos rodaron y uno se cayó. cayó. Siete. Había siete en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Seis. Había seis en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Cinco. Había cinco en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Cuatro. Había cuatro en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Tres. Había tres en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Dos. Había dos en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Uno. Había uno en la cama y de pronto esclamó. Estoy solo. Mary tiene una ovejita, una ovejita, una ovejita. Mary tiene una ovejita blanca como la nieve. Y a donde Mari fuera, Mari fuera, Mari fuera Y a donde Mari fuera, su hermana también Mari tiene una ovejita, una ovejita, una ovejita Mari tiene una ovejita, blanca como la nieve Y a donde Mari fuera, Mari fuera, Mari fuera Y a donde Mari fuera, su hermana también Mari tiene una ovejita, una ovejita, una ovejita Mari tiene una ovejita, blanca como la nieve Sí, a donde Mari fuera, Mari fuera, Mari fuera Sí, a donde Mari fuera, su hermana también Daylight come and you want to go home Day, mi zede, mi zede, mi zede, mi zede, mi zede Daylight come and you want to go home Work all night on a drink of rum Daylight come and you want to go home Stack banana till the morning come Daylight come and you want to go home Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and you want to go home Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and you want to go home Daylight come and you want to go home Day, mi zede, oh Daylight come and you want to go home Day, mi zede, mi zede, mi zede Day light come and you want to go home A beautiful bunch of ripe banana Daylight come and we won go home Hide the deadly black tarantula Daylight come and we won go home Lift six foot, seven foot, eight foot bunch Daylight come and we won go home Six foot, seven foot, eight foot bunch Daylight come and we won go home Day, me's a day-o Daylight come and we won go home Day, me's a day, me's a day, me's a day Daylight come and we won go home Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and we won go home ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! Cinco patitos salieron a nadar Moviendo la colita paseaban sin parar Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Moviendo la colita paseaban sin parar Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar Moviendo la colita paseaban sin parar Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Moviendo la colita paseaban sin parar Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar Moviendo la colita paseaban sin parar Mamá pata dijo cua, cua, cua Y a sus patitos vio regresar Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-i-n-g-o, 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 b-i-n-g-o y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-g-o, b-i-n-g-o, 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 b-i-n N-G-O, y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. G-O, 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 y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. G-O, 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 y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. Mi menino, mi gatito, mi bola de pelos. Duerme ya, sueña ya Mi menino, mi gatito, mi bola de pelos Duerme ya, sueña ya Mi menino, mi gatito, mi bola de pelos Duerme ya, sueña ya Mi menino, mi gatito, mi bola de pelos Duerme ya, sueña ya In the jungle, the mighty jungle The lion sleeps tonight In the jungle, the quiet jungle The lion sleeps tonight Near the village, the quiet village The lion sleeps tonight Ho em moe, ho em moe Ho em moe, ho em moe Ho em moe, ho em moe Wom when at my night Hush, my darling, don't fear, my darling The lion sleeps tonight Hush, my darling, don't fear, my darling The lion sleeps tonight In the jungle, the mighty jungle The lion sleeps tonight In the jungle, the quiet jungle The lion sleeps tonight Owem, awem, 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 awem We, well, how am I, we, well, how am I... ¡Gracias! Diez, nueve, ocho indiesitos, siete, seis, cinco indiesitos, cuatro, tres, dos indiesitos, un indiesito. ¡Ay! ¡Uno, dos, tres indiesitos, cuatro, cinco, seis indiesitos, siete, ocho, nueve indiesitos, diez indiesitos, dos! Diez, nueve, ocho indiesitos, siete, seis, cinco indiesitos, cuatro, tres, dos indiesitos, un indiesito. ¡Ay! Diez, nueve, ocho indiesitos, siete, seis, cinco indiesito. Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Inciwince araña otra vez subió Inciwince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Inciwince araña otra vez subió Inciwince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Inciwince araña otra vez subió Inciwince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Inciwince araña otra vez subió Salió el sol y secó la lluvia Somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dreamed of Dreams really do come true Someday I'll wish upon a star Wake up where the clouds are far behind me Where troubled mass like mammoth drops High above the chimney tops That's where you will find me I know somewhere over the rainbow Somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dream that you dared to Oh, I, oh, I can't die Someday I'll wish upon a star Wake up where the clouds are far behind me Where trouble mounts like mammoth drops High above the chimney tops That's where you will find me Oh, somewhere over the rainbow Way up high And the dreams that you dreamed of Once and I And the man Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ahora, sigan la música con sus amigos Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ahora más rápido Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Si eres feliz, tú puedes aplaudir Si eres feliz, tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Eres feliz, tú puedes aplaudir Si eres feliz, mueve los pies así Si eres feliz, mueve los pies así Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Eres feliz, mueve los pies así Si eres feliz, toca tu cabeza Si eres feliz, toca tu cabeza Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Eres feliz, toca tu cabeza Si eres feliz, puedes girar así Si eres feliz, puedes girar así Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo, eres feliz, puedes girar así Si eres feliz, tú puedes aplaudir, si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo, eres feliz, tú puedes aplaudir. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo o en el mar. Un diamante de verdad, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo o en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellitas, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde vas? ¡Gracias! 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 Una vaca aquí, una vaca allá, sin parar. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! Y en su granja vi un pato. ¡Ia, ia, ia! Un pato aquí, un pato allá, sin parar. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! Y en su granja tenía una oveja. ¡Ia, ia, ia! Una oveja aquí, una oveja allá, sin parar. El viejo McDonald tenía una granja. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! Y en su granja vi un cerdo. ¡Ia, ia, ia! Un cerdo aquí, un cerdo allá, sin parar. El viejo McDonald tenía una granja. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! Y en su granja vi un caballo. ¡Ia, ia, ia! Un caballo aquí, un caballo allá, sin parar. El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, ia! Verde, verde, como la tortuga. Verdes, verdes, mis patitas son. Por eso me gusta todo lo que es verde. Aunque soy tortuga, muy veloz soy yo. El celeste es el color del río. El celeste ese es mi color. Por eso me gusta todo lo celeste. Haciendo deportes yo soy el mejor. Blancas, blancas son todas las nubes. Blancos, blancos, mis rulitos son. Por eso me gusta todo lo que es blanco. Copitos de nieve con los que juego yo. Rosa, rosa, rosa como la mariposa. Rosa, rosa posada en una flor. Por eso me gusta todo lo que es rosa. Rosa suavecito como mi color. Amarillo es el color del pato. Amarillo como el girasol. Por eso me gusta todo lo amarillo. Estrella que brilla en mi corazón. Rojo, rojo como las manzanas. Rojas, dulces y redondas son. Por eso me gusta todo lo que es rojo. Como la camisa que siempre uso yo. Muy buenos días. A levantarse. Abre los ojitos. Ya salió el sol. Mi zede, mi zede, mi zede, mi zede, mi zede. Daylight come, anyone go home. Abre los ascensos. Ya salió la 어ana. Puede, mi zede. Se acuerda hacia arriba. Junge, muchachos lo pez. Estoy muy bien, dia con mi capital. Un placer. Gracias.